La zona arqueológica de Yaxchilán ya reabrió luego de seis meses de haber permanecido cerrada. Sin embargo, la Guardia Comunitaria que se organizó y se armó para evitar el ingreso del crimen organizado seguirá vigilando y realizando revisiones para evitar que los criminales se hagan pasar por turistas. De entrada no quitamos la guardia. Existe guardia en la entrada de frontera corosal. Primero. Segunda, se está tomando un control de entrada de vehículos que entran a frontera corosal para los que van a la zona arqueológica, para poder descartar ingresos de personas que no lo son o no vayanse que se puedan disfrazar de turistas. De hecho, la vigilancia y la revisión de vehículos es parte del protocolo de seguridad que establecieron los pobladores para garantizar la seguridad y que ya esté abierta esta importante zona arqueológica, no solo en la Semana Santa, sino ya de forma permanente. Nosotros, todos los prestadores de servicios, a partir de esta apertura, todos tendrán radios de comunicación para poder informar a los turistas si efectivamente están en el lugar que corresponde para poder llevar y garantizar la seguridad de nuestros visitantes también y la comunidad en general. Ese es el protocolo que estamos llevando en que se debe de llevar un control de entrada y de salida de turistas. Alerta Chiapas le informó de la creación de la Guardia Comunitaria con 9 mil pobladores que tuvieron que agarrar las armas por su cuenta ante la denuncia del asedio de grupos criminales y la falta de vigilancia de los elementos federales. Por lo mismo, bloquearon el ingreso a Corozal y a su vez de la zona arqueológica desde el 11 de octubre de 2023. Nosotros no nos vamos a confiar, nosotros nos vamos a cuidar, aún de que las fuerzas federales no están cumpliendo lo mínimo que hemos pedido porque es algo que está en la Constitución, el tema de seguridad. Entonces, nosotros no nos vamos a confiar, conocemos la situación, cómo prevalece en otros municipios y en frontera ha tomado la decisión, por ahora la comunidad en general ha tomado la decisión de no levantar la guardia, de nosotros seguir cuidándonos entre nosotros mismos como pueblo. La necesidad de reabrir el camino obedece a que los pobladores de Corozal viven del turismo. Ahí viven los prestadores de servicios de restaurantes, lanchas, guías y demás, pero la decisión de haber bloqueado obedecía a la autoprotección ante el acoso de los grupos criminales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.